Aquí pasan cosas raras. Solo en San Pedro y Macorís perdieron la vida a seis personas por un choque de un camión, un carro y varias motocicletas. Hay que bajar a cero las pérdidas por accidentes y se puede lograr. Si las personas al conducir pensarán que son atletas y que deben respetar las leyes de tránsito. Vamos a continuar con el programa. Vamos entonces a darle paso a Wendy Méndez porque ella es chef y entonces vamos con Cocina Inteligente para que los deportistas, ustedes que están en su casa, aprendan a comer bien, sano y saludable. Wendy, gracias por estar con nosotros. Hola Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Qué fin de semana? Súper, súper. De mucha actividad. Le quiero mandar un gran agradecimiento a todas las personas que asistieron al taller del que estuvimos hablando. El taller fue un éxito. A todas las personas les gustó mucho y están tan emocionadas que están sugiriendo el segundo módulo y están sugiriendo ya temas para este segundo módulo. Recuerden que es un taller que estamos haciendo de cocina saludable. Dentro de la cocina saludable hay muchos aspectos que abarcar, pero si empezamos con las generalidades, aparte de hacer recetas, ya el tema es que la gente vuela sola y aprende a cocinar muchísimas cosas. Me quedé esperando, te relleno fuiste, pero yo sé que tú tenías tu excusa de trabajo también. Sí, sí, mucho trabajo, mucho trabajo, de verdad que sí. Pero bueno, lo importante es que nuestro público, tu gente que te sigue, también asistió, aprendió, participó y entonces pronto vamos entonces a hacer un módulo para con los muchachos de aquí, nuestro equipo. Sí, claro. Hay algunos de ellos que cocinan, otros no saben absolutamente nada. Sí, aquí hay unos cuantos que cocinan y ya como que fuera de cámara, yo creo que ya hemos hecho un módulo de tanto que hemos hablado aquí de cocina, porque ese es un tema en general que todo el mundo disfruta, porque nosotros todos comemos, señora. Entonces, si usted no sabe cocinar, no se preocupe que va a encontrar personas como yo que sí sabemos cocinar y lo podemos orientar. Y hablando de orientar, la orientación que tenemos el día de hoy es, mira, Reyes, nos vamos para el súper. ¿Qué nosotros hacemos cuando nos empiezan a hacer falta productos en nuestra cocina? Entonces, tomando en cuenta esto, pues nosotros es muy importante que llevemos una organización. Así como tenemos una organización de tiempo para trabajar, para hacer cosas y tenemos una organización en la cocina con nuestros utensilios, también es muy importante llevar una organización en cuanto a las compras. Lo número uno que les voy a sugerir es que tengan una libretita a mano. Si la tienen magnética, ¿no?, que se pueda pegar, pues de la nevera, es un éxito con un lápiz, un bolígrafo, lo que usted quiera. Si tiene una pizarrita, puede también tener una pizarrita. O una libreta, pues en una de las mesetas. ¿Qué vamos a hacer en esa libreta? Debemos de hablar con todas las personas que viven en la casa. Cuando se esté acabando algo, usted lo anota. Al tarro del azúcar solamente le quedan como cuatro cucharadas de azúcar. No vamos a esperar que no haya azúcar cuando echamos ese cafecito caliente y destapamos. ¡Oh, no hay azúcar! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Eso es sumamente desagradable. Eso es como una noche de terror. ¡Oh, no hay azúcar! O cuando vas, ¿no?, a destapar algún bote, voy a utilizar algo. ¡Oh, no hay! Se acabó. ¡Oh, está muchas veces el empaque! Imagínate tú, una caja que tenga un producto que utilizamos con cierta regularidad y vamos a abrir la caja y entramos y la mano se va solita. ¡No hay nada! ¡Qué desastre! No, entonces vamos a organizarnos y en esa libreta, en ese cuadernito, ya orientamos a todas las personas que viven en la casa. Cuando se esté acabando, se anota. Entonces, cuando usted se prepare para ir al supermercado, usted no tiene que hacer lista, ya está hecha. Todo el mundo colaboró con esa lista. Entonces, ya es simplemente arrancar esa misma hoja e ir al supermercado. Bueno, y en el caso de los deportistas, que viven en ese mundo de compromiso, de que tienen que rendir mucho, de que quizás la persona que tienen en su casa no tiene esa disciplina de llevar en una lista a lo que se va terminando. Yo imagino que a veces algunos deportistas, inclusive hasta se estresan. Cuando quieren algo, ¡ah, no! ¡Se acabó! Es un problema. Y en el caso de los deportistas, oye, lo que sucede, generalmente no se guardan muchos alimentos en la despensa. La mayoría de la alimentación para el deportista es una alimentación que va a la nevera. ¿Entiendes? Se tienen muchas carnes, se tienen cierto tipo de cereales, y son muy pocas las cosas porque es una alimentación más natural. Y a ser más natural, pues son productos más perecederos. Pero aún así, muchas veces ellos mismos se lo preparan. Eso también es una de las cosas positivas que hay en ser deportista. Porque es una alimentación muy especial. Y en general, mira, Reyes, para tu ser deportista, tú te la tienes que buscar, como decimos aquí, ¿no? ¿En qué sentido? Tú la tienes que buscar comiendo, alimentándote bien. O se comen muchas cosas en las calles, y en ese perder mucho tiempo, se comen la fruta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces algo que sea completamente sano no es lo que encontramos cuando se tiene poco tiempo como los deportistas. Entonces, ellos tienen que salir muchas veces con una gran preparación, con una mochilita, una loncherita, con una gran preparación de alimentos. Y por el mismo estilo de vida que se vive, ellos pasan muy poco tiempo en sus casas, y muchas veces ellos mismos preparan. Pues entonces ahí volvemos a lo de la libretita. O sea, usted se está acabando, o usted consume cuatro pollos a la semana, ya cuando usted esté preparando el segundo, que vea que queda uno, pues usted anota pollo. Y esa es la mejor forma de organizarnos, porque eso ya nos dice con qué nosotros contamos para nosotros tener nuestra alimentación al día, ¿no? En el caso de ellos, si tienen que preparar tres, cuatro comidas para llevárselas, para pasarse el día entero, no van a ir a buscar algo que ya se esté acabando, que dé para una porción, ¿por qué va a pasar? Bueno, si se tiene que preparar cuatro comidas, van a preparar dos. Entonces, cuando estén en la calle, van a tener que resolver con cualquier cosa en la calle. Eso es lo que no podemos. Y por eso es que tenemos que tener organización en la cocina, organización, todo se puede cuando hay organización. No, y hablamos la semana pasada de que ningún deportista debe estar comiendo todo lo que encuentre en la calle. No, bueno. Que una fritura, que allí, que un mondongo. No, no, eso no, por Dios. No, por supuesto que no. Es una buena alimentación, por eso tenemos aquí en esta sesión Cocina Inteligente, precisamente para orientarlos a ustedes. Claro, porque fíjate, podemos comer, pero no necesariamente siempre que estemos comiendo nos estamos alimentando. Justamente por eso es que hay ahora tantos suplementos nutricionales que lo usan no solamente los atletas, inclusive hasta las personas que entrenan eventualmente o que caminan. ¿Sabes por qué? Porque se supone que la alimentación inteligentemente es para nosotros tener nuestra cuota de nutrientes que necesita nuestro cuerpo, que la alimentación entra por la boca. Y todos esos nutrientes, ya tú sabes que eso se van pues para la sangre, se filtran, eso lleva oxígeno. Esto que hay muchísimo beneficio de lo que le hemos hablado a ustedes cuando estamos hablando puntualmente de algún alimento. Bueno, pues ¿qué sucede? Que cuando se come en la calle, muchas veces utilizamos comida rápida o de una esquina o algo, ya esos nutrientes no están. ¿Por qué no están? Bueno, porque se han llevado a unos procesos de cocción muy largos o se han manipulado de una forma incorrecta o se han multiplicado esas bacterias, entonces por eso no es sano. No es simplemente el tema de higiene, es también el tema de nosotros adquirir esos nutrientes que nuestro cuerpo requiere a través de la buena alimentación. Mira, yo en los comentarios de inicio, yo hablaba de la natación, un ejercicio bien interesante que tiene también ahí lo que es el deporte, porque usted puede nadar, pero ya cuando usted está compitiendo, entonces entramos ya a lo que es la línea del deporte. Ahí hay que tener también una buena alimentación. Pero nosotros aquí recomendamos, por favor, que si usted va a nadar, trate de comer ligeramente o si ya comió un poquito fuerte, pero no entre de lleno rápidamente a una piscina o al mar, porque eso es totalmente peligroso. Sí, eso es peligroso, pero eso también va a depender mucho del nivel de atletismo que tenga esa persona. Por ejemplo, estuve esta mañana hablando con unas amigas justamente en el gimnasio de este tema, que hay una persona que tiene un régimen que le han puesto a rebajar mucha grasa, pues ella va sin desayunar y ella hace sus ejercicios. Luego había otra justamente con el tema de la natación que va a tener un problema en unas rodillas y ella le recomendaron la natación. Luego hubo otra. O sea, eran tres casos diferentes y en esos tres casos se aplican cosas diferentes. Por ejemplo, hay que desayunar bien antes de hacer ejercicio, pero si usted tiene otro tipo de régimen especializado, usted tiene que hacer su ejercicio, ir bebiéndose algún aminoácido o algo así, mientras hace el ejercicio, si el ejercicio es muy largo. Pero una vez usted termine, tiene que tener su buen desayuno o una buena merienda, sobre todo basado en las proteínas. Justamente, mira qué coincidencia, tuve esos tres casos esta mañana, porque si no el cuerpo pues entra en un catabolismo. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos ejercicio, pues nuestro metabolismo se activa y es el mejor momento para nosotros consumir los alimentos, porque ya van a procesarse bastante bien. Toda esa energía la podemos utilizar de la mejor forma posible. Llévese de nosotros, queremos lo mejor para ustedes, ustedes que están en sintonía y ustedes que también son deportistas, a nivel nacional y a nivel internacional, lo que queremos es lo mejor. Wendy, ¿qué podemos recomendar para nuestras personas que tienen esa disciplina tan fuerte, que hacen muchos ejercicios, que tienen el compromiso, vamos a poner, de estar en la cancha, que tienen el compromiso de estar en el campo de fútbol, que tienen el compromiso de estar en un estadio, ¿qué podemos orientarlos? Hablamos la semana pasada de un poquito como de la dieta a llevar, pero retomamos un poquito también el día de hoy, ¿de qué pueden comer? Sobre todo deben de comer muchos, los atletas necesitan sobre todo muchos hidratos de carbono, bueno que son los carbohidratos, lo que lo podemos encontrar en los granos, en los cereales, en los panes, y necesitan mucha proteína, porque los atletas están trabajando para ganar generalmente o mantener la masa muscular, que es la que les va a dar la fuerza y la competitividad para la disciplina que estén llevando. También necesitan calcio, porque los huesos van también a sufrir dentro del entrenamiento que estén llevando, entonces estos vendrían a ser básicamente los tres ingredientes principales que debe de tener la dieta de los atletas. Entonces, para ellos, por supuesto, deben de consumir los lácteos o derivado de los lácteos, si son intolerantes, por ejemplo, a la lactosa, pues pueden consumir las nueces que contienen muchísimo calcio, y también ahora mismo hay una leche de almendras que es muy buena, se está consumiendo mucho, al igual que la soya. Están las carnes, todos los tipos de carne que le van a aportar las proteínas, por supuesto, cuidando de que las carnes que vayan a consumir sean las carnes más magras, y que los procesos que vayan a utilizar para consumir las carnes sean los apropiados. ¿De qué hablo? Si es una carne de cerdo, debe estar bien cocinada, y dentro de la variedad de corte de la carne de cerdo, hay carnes muy buenas. Por ejemplo, el lomo de cerdo es una de las carnes más, es una de las mejores carnes que hay, de las que tiene menos grasa, y de las que más aprovecha el organismo. Pero debe de buscarla, pues por supuesto, en un sitio seguro, que vendan esa carnita de cerdo segura, y debe de limpiarla, y debe de darle una buena cocción. En el tema de la carne de res, si estamos hablando de cortes de filete, casi en todos los supermercados del país, tienen líneas de corte de filete, o sea, que provienen de un sitio seguro, si a usted le gusta la carne sellada, le gusta un cuarto, medio término, tres cuartos, bien cocida, y eso es opción de ustedes. Pero en general, eso es lo que estamos necesitando. Si estamos hablando de las aves, también deben de estar bien cocinadas, retírele la piel. Y en el caso de los pescados, también hay algunos temas, que hay personas que o no le gustan el pescado, no se quieren encontrar con las espinas, o en el caso de mujeres embarazadas, que no es muy apropiado para ellas comer el pescado. Pero el pescado, si viene de una fuente segura, si usted lo adquiere de una fuente segura, usted lo puede cocinar al vapor, lo puede cocinar a la plancha, lo puede hacer de mil formas. Pero esto vendría siendo, por supuesto, lo que está necesitando un atleta, a una persona que quiera rendir físicamente, pero usted también que está en su casa mirándonos. Entonces, usted empieza desayunando con sus cereales, pero puede sustituir esos cereales por los víveres, que los víveres nos aportan buenos hidratos de carbono de absorción lenta. Por supuesto, tiene que medirlo, tiene que porcionarlo. Y todo el tiempo, todo el día, rey, mucha proteína. Y el otro día, en un programa, les dije que las fuentes más asequibles de conseguir la proteína que tenemos ahora mismo pueden ser los huevos, pueden ser las sardinas, pueden ser los pescados, son asequibles, ¿no? Entonces, si usted al huevo le retira la yema, que es la que tiene grasa, la que tiene el colesterol, usted puede tener una alimentación excelente sin necesitar invertir mucho dinero para su alimentación. Tengo un amigo deportista que cuando hablamos de eso, de quitarle la yema al huevo, dice, ajá, ¿en qué lo yo voy a comer? ¿Clara? ¿Eso es suspiro? No, amigo, es su calidad. Aprovechamos, hacemos la pausa. Esto es Cocina Inteligente de Variedad TV en los Deportes. Volvemos. Así mismo. Variedad TV Lo que hay que ver Lo que hay que ver